de vuelta en market economía y negocios lo mejor que puede tener un ser humano es cuando usted es bienvenido y más si lo debe hacer cuesta y caro así que prepárese a progresar a desarrollarse en este segmento con nuestro compañero experto mercadólogo bienvenido castillo líder el escenario es suyo tú sabes que había un joven en la universidad en santiago que me decía bienvenido castillo lo goceaba de que ese nombre de la gente de dinero así yo estoy creyendo cuesta caro cuesta caro miren hoy traemos un tema interesante para marketing sobre estrategia de marketing y sobre todo un tema muy interesante porque la pymes recuerden que nosotros siempre estamos dirigiendo nuestro nuestra estrategia para que aquella pyme puedan puedan fortalecer su servicio sobre todo que puedan fortalecer las formas de cómo ellos venden y distribuyen sus productos y servicios y hoy traemos un tema que se llama comportamiento del consumidor para pymes es la forma de cómo los individuos adquieren sus bienes y servicios y la forma y comportamiento de cómo lo hacen y la frecuencia con lo que lo hacen por eso la investigación que es uno de los elementos necesarios y a veces las pymes piensan o creen que hacer una investigación en una pequeña y mediana empresa eso le lleva mucho mucho recurso mucha mucha inversión y diablo de inversión porque a veces lo confunden con un gasto y a veces saber cómo se comportan cuál es el comportamiento que tienen sus consumidores o los servicios que ustedes ofrecen es interesante saber cómo se comportan y dentro de ese comportamiento hay que analizar ciertas características y sobre todo la parte demográfica demo que significa pueblo grafía que significa estudios del pueblo a poblaciones en este caso porque es interesante hacer y ver cuál es el comportamiento de los consumidores o de los que compran sus servicios porque aquí usted puede saber dentro de ese análisis demográfico cuál es el estilo de vida que tiene su consumidor la motivación la personalidad los valores la cultura y todo lo que tiene que ver con que envuelve un sinnúmero de características que hace que usted sepa que lo que quiere el consumidor que usted hace con eso usted hace un análisis y esto automáticamente le dice a usted qué es o qué mercado meta de eso usted quiere para usted poder ofrecer los servicios los productos y servicios que ustedes tienen y a la vez poder ver cuáles son los canales de distribución donde están esos consumidores y hacer un análisis específico del comportamiento y los competidores y esta característica lo lleva lo lleva a que busquen o sea qué tipo de compra hace en el momento que compra cuando compra donde compra cómo compran o sea toda esta pregunta ustedes la resuelven con simple observación de sus consumidores por ejemplo en el caso que cuando ustedes van a un supermercado la mayoría de que entra a un supermercado dobla a mano derecha de manera inconsciente dentro de un supermercado dobla a mano derecha que hace el supermercado que hacen los que tienen productos y servicios ahí que como ellos saben ya que el consumidor cuando entra ahí dobla a mano derecha todos los establecimientos las góndolas que están al frente de ahí son más caras que las que están a la izquierda porque ellos saben que por ahí es que entra todo el mundo y que de manera inconsciente ellos saben que la gente ve esa publicidad que está ahí y por eso en la góndola sale más cara que esto ha determinado que la mayoría de personas que van a hacer algún tipo de colocación y yo digo como decía mi compañero como especialista le digo la mejor publicidad que puede hacer la mejor inversión en publicidad que puede hacer una empresa lo tiene que hacer en el punto de venta porque es donde se da la venta real de los productos y servicios porque además es más efectiva la publicidad en el punto de venta porque es donde la gente ya y fíjense algo tan sencillo las mujeres por ejemplo hacen una lista de los productos y servicios que van a comprar incluso hasta con la marca pero cuando entra al supermercado y sale y hace un análisis de la lista en esa lista se ve la diferencia porque todo lo que compran es diferente a lo que llevaron en la lista ¿por qué? porque hay una influencia natural de la publicidad en el punto de venta el 80% de la publicidad se da en el punto de venta el 20% exterior tiene menos efectividad la publicidad a nivel exterior y por eso es interesante cuando ustedes conocen el comportamiento de compra de los consumidores esto lo va a llevar a que ustedes conozcan también a sus consumidores que ustedes puedan hacer con ellos o sea que puedan lograr una efectividad de la compra en el momento que están dando los productos y servicios pero además el supermercado es tan hábil que sabe incluso el tiempo que usted va a durar en el supermercado y si quieren que en el tiempo que ustedes van a durar o quieren que salga rápido o quieren que salga lento dependiendo la música que ellos tienen de fondo si la música es lenta es porque quieren que ustedes duren un poco ahí si es rápida para que entre y salga rápido pero además las luces que están ahí también tienen un juego dentro del proceso de publicidad para que ustedes hagan la venta y la percepción que se lleven que es uno de los elementos del comportamiento de compra la publicidad sea más efectiva porque imagínense ustedes donde hay una parte oscura la gente percibe en esa oscuridad que los productos y servicios están dañados nada más porque está oscuro porque hay una relación de la historia que tiene uno con relación a la parte oscura que es donde siempre hay algún demonio esa es la historia que a uno le hace y es por eso que esa parte negativa hace que los productos y servicios en los puntos de venta los supermercados siempre estén bien iluminados para que la gente se lleve la percepción de que todo lo que está ahí está muy bien y es por eso que es importante que todos los pequeños y medianos negocios estén enterados de cómo hacer que con este comportamiento de compra de sus consumidores puedan ser más efectivos los puntos de venta así que hasta otros nuevos temas en Market TV excelente oye pero este tipo es un científico si es un científico oye ojalá la gente le haga caso a todo esto solamente le va a hacer caso al que quiere progresar si al que no el que quiere ser rico al que no el que quiere ser pobre no le va a hacer caso va a seguir en su progresa pero todo el que está viendo este programa es porque le interesa quiere progresar quiere tener todo eso estamos de acuerdo amas de casa dicen no resistir más los aumentos en los precios de los productos que conforman la llamada canasta familiar y pide la intervención del gobierno del presidente Luisa Binaber para que estabilice el costo de los alimentos Wilma Martes nos amplía esta triste historia como muy exagerados y abusivos catalogan las amas de casa el incremento que registran los productos de la canasta básica dicen que los alimentos están alcanzando un costo que resulta imposible adquirirlos y poder sustentar las necesidades alimenticias de las familias dominicanas los hombres también se quejan y algunos dicen que lo que ganan ya no le alcanza para comprar los productos alimenticios mientras que los comerciantes advierten que si el incremento en los precios de los productos continúa solo les quedará ir a la quiebra los bloques que están caros vamos a tener que partir un plátano cuesta 30 pesos un plátano te imaginas un huevo está costando 10 pesos mira eso se vendía a 10 pesos y se está vendiendo aquí y la gente le está gritando que el grito que no los refrescos estaban a 15 y a 20 y ya están a 20 y a 25 y a 30 y a 35 o sea tienen 10 y 5 pesos más caros ha sido muy exagerado el aumento de los precios no sé si es que las autoridades están están haciendo caso omiso a esto pero está demasiado fuerte yo tengo un pequeño negocio y creo que voy a quebrar los incrementos de precios en productos y servicios esenciales se producen en momentos en que una prolongada crisis económica y sanitaria azota a las familias dominicanas a raíz de la pandemia del coronavirus gracias seguimos con market economy negocios eddy y vamos a ver a rosario escalante quien también nos informe nos trae que continúan incrementándose los precios de los alimentos de la canasta familiar ante la queja el grito al cielo tanto de comerciantes como de amas de casa veamos el costo de los artículos que componen la canasta básica familiar continúa su escalada alcista en mercados como el de la avenida duarte en el distrito nacional donde la libra de arroz aumentó 8 pesos el galón de aceite pasó de 550 a 850 pesos la libra de habichuela de 40 a 75 la lata de guandule se vende a 110 10 pesos más caro la unidad de sopita se despacha a 7 pesos para un alza de 2 pesos mientras que el precio de los vegetales se mantiene en un vaivén ya nosotros no queremos ni vender prácticamente porque sabemos que cuando vendemos vamos a comprar más caro todavía entonces se nos hace un poco difícil ahora mismo la situación con los precios la brocla a veces que estaba a 5 pesos de 5 pesos a 20 vamos a suponer los pepinos se han mantenido ahí los repollos por igual la berenjena por igual lo mismo pasa con la carne de pollo, de res y de cerdo cuyos precios suben cada semana y actualmente se cotizan a 70, 110 y 125 pesos la libra respectivamente en el caso de los huevos los cartones ya no son de 30 sino de 24 y se venden hasta 180 pesos la venta está en el suelo ¿más o menos en cuanto ha bajado la venta? ¿en que porcentaje más? bueno ha bajado mucho al piso voy a esta caricería una regla animadita para vender 2 y 3 días ya lo que se vendía en un rato se venden 2 y 3 días además de disminuir las ventas de los comerciantes el alto costo de los productos de primera necesidad mantiene al grito a amas de casa y quienes se dedican a vender comida teniendo que incrementar los precios en los servicios yo compraba esos jamones están a 135 ahora están a 140 y están que todo es que no sirven porque están haciendo la cosa más mala todo está caro la sopita como yo ya compraba 50 como están a 70 el galón de aceite vale 225 pesos y yo lo compraba 1.35 y 1.40 yo soy vendedora compro para vender en la calle ve y todo está caro los limones están a 10 pesos a 8 las chinolas que no sirven están a 5 los rechazos a 8 pesos a 6 yo vivo por allá cerca del mercadito de Cristo Rey y allá está tan caro digo déjame ir a grande pago un pasaje como quiera y es lo mismo es lo mismo como es esta situación nos vamos a comer uno con otro va a ser de acuerdo al banco central de la república dominicana la canasta básica familiar del primer quintil es decir la más barata se sitúa en 21.500 pesos muy por debajo del salario mínimo en el país gracias a nuestra compañera Rosalba Escalante el ministro de agricultura Limber Cruz logró un acuerdo con productores y comerciantes de habichuelas de todo el valle de San Juan de la Maguana que busca impulsar el sector mediante la compra y distribución de 30.000 quintales de semillas certificadas y de alta calidad para garantizar las próximas siembras de este año y la productividad del rubro el acuerdo establece además una fijación de precios al productor por quintal para las semillas de entre 5.000 para la negra y 6.200 pesos para la roja y o el camejo tenemos que garantizar tres cosas lo primero la seguridad alimentaria en la República Dominicana lo segundo buenos precios para el consumidor y lo tercero la rentabilidad del consumidor y eso es lo que precisamente ha pasado aquí nosotros hemos logrado equilibrar estabilizar el precio de la habichuela hemos logrado ignoraciones importantes no solamente en la habichuela sino en otros grupos también y ya ustedes ven como nosotros también hemos logrado lo que es una de nuestras metas principales es la aplicación de la buena práctica para lograr el rendimiento que han logrado la gente que está sembrando habichuelas en el Valle de San Juan en el día de hoy hemos llegado a un acuerdo vamos a decir histórico que hacía mucho no se daba entre productores comerciantes y el Ministerio de Agricultura para garantizar un precio rentable a las habichuelas del Valle de San Juan 6.200 pesos la habichuela de multiplicación de semillas y 4.500 pesos la habichuela comercial que se van hasta ignorar esto hacía muchos años que no se daba gracias a la actitud de las nuevas autoridades del ministro de Freddy y de todo el equipo que acompaña al Ministerio de Agricultura que han en 15 minutos prácticamente nos pusimos de acuerdo los productores los comerciantes y el Ministerio de Agricultura y eso es auspicioso con la buena cosecha que han tenido las habichuelas en el Valle de San Juan ahora mismo con la siembra y recolección de habichuelas casi todo lo que intervenimos en el proceso productivo de habichuelas estamos sorprendidos con la productividad que se está obteniendo en las habichuelas de San Juan algo nunca visto en la historia hoy si bien tiramos los números las habichuelas pudieran estar promediando alrededor de 3 quintales por tarea algo nunca visto en San Juan cuando antes la productividad se situaba entre 1.5 por quintales por tarea entonces eso significa que prácticamente se ha duplicado la producción de habichuelas en tanto que agricultura continuará fortaleciendo el programa de pignoración el cual permitirá la comercialización de la aluminosa a un precio de 4.500 pesos el quintal en favor de los productores agropecuarios para que lleguen a un precio justo a la población que se queja el presidente de la Confederación Nacional Agropecuaria afirmó que el incremento de los precios de la canasta familiar se debe al incremento de la materia prima en el mercado internacional Edwin de la Cruz tiene el informe El presidente de Confenagro Erick Rivero Martín dijo que los incrementos en los productos de la canasta básica están siendo influenciados por los commodities internacionales y aseveró que la forma de enfrentar esta situación es fortaleciendo la producción nacional que el problema de algunos productos puntuales es el tema de los aumentos de los precios de los commodities llámese bien aceites maíz soya y combustible que realmente inciden de una forma importante en la producción nacional y en los costos de producción lo importante es saber que en el mundo que estamos viviendo con el tema del COVID con el tema de las limitaciones que hemos tenido como productores lo importante es fortalecer la producción nacional Erick Rivero llamó a la población abastecerse de los programas populares y vendedores ambulantes que venden productos a menor precio que en los supermercados en el campo dominicano pues los plátanos están a precios que oscilan entre 4 y 6 pesos 7 pesos o sea que el llamado es al pueblo dominicano que sepa también dónde comprar si tú dices que hay camiones en la calle pues hay que seguir fortaleciendo los planes del INESPRE hay que seguir fortaleciendo los mercados populares para que pueda pues esa oferta llevar a que pues el comercio normal se sustente en los precios que deben ser y en los precios reales que tienen a nivel de campo El presidente de Confenagro habló luego de la firma de un convenio de cooperación con el director de la Policía Nacional Mayor General Edward Sánchez González con los fines de mejorar la seguridad en las distintas zonas rurales del país Para Market, Economía y Negocios Edwin de la Cruz Tú sabes mundo que si es verdad eso tú siempre lo has dicho aquí son problemas exógenos externo el gobierno no tiene control ahora yo le pregunto al ministro de agricultura le pregunto al presidente Luis Sabinaver te pregunto a ti a los expertos si la población sabe que los problemas son exógenos son de fuera con eso ya mitían su hambre su necesidad no entonces hay que ver lo que se va a hacer porque de verdad Edmundo y amigos televidentes que la gente está con el grito al cielo la gente no haya que hacer porque yo le he dicho Edmundo fuera de cámara una persona gana 20 mil pesos y tiene ya calculado en que lo va a gastar desde que le suben el pasaje que sube la comida que sube el pan que sube la leche que sube todo es que la gente no tiene que hacer si usted gana 20 mil pesos y ahora tiene que buscar 40 mil para comprar lo mismo que usted va a hacer a mitad se queda pero como se va a quedar a mitad y tiene que comer tiene que ir a trabajar fíjate una cosa pero es un problema serio el mundo hay un hay un refrán si se puede decir refrán un dicho que dice no me des excusa dame resultados entonces la gente no quiere que le den excusa evidentemente que el gobierno tiene que trabajar tú sabes que el profesor Leo Viedo ayer nosotros hablando en diálogo gente dijo yo hablando técnicamente y él dijo mira el mundo mira oye el problema es que ese ministro no tiene experiencia él es un empresario exitoso pero ha demostrado que no tiene las habilidades para ser el ministro de agricultura porque es otro mundo es mucho más difícil y parece que el teorizando ha perdido mucho tiempo cuando hace tiempo que se debió ejecutar para incrementar de manera vertiginosa e importante la producción nacional porque estamos hablando en esto si no hay producción nacional si hay escasez de productos el producto estará muy caro si internamente no se toman las medidas de incrementar la producción entonces se va a manifestar todavía el impacto exógeno del incremento de los precios de la materia prima en el mercado internacional pero si por ejemplo hay exceso de producción terminan poniéndose baratos es una ley incluso del mercado a pesar del incremento de de la materia prima y mira Edmundo eso que tú dices muy cierto si por ejemplo se aumenta ha sido ineficiente el ministro el ministro de agricultura bueno son problemas exógenos pero estoy preguntando si tú corroboras con ella yo pienso que cuando tú eres imberbe cuando tú eres novato en cualquier materia la experiencia vale mucho y eso te va dando de tu tomar y coger pero lo que te quiero decir es que si en realidad se hacen grandes inversiones en el sector agropecuario y por ejemplo a que la harina depende de materia prima importada que viene de fuera pero vamos a suponer tú dices tú dijiste ayer a mi me gusta el pan ok te gusta el pan a mi me gusta el pan pero si el pan se incrementa demasiado el precio hasta Edmundo y yo podemos sugerir aquí señores compren batata compren plátano compren yuca que está barata y alimenta más y la gente puede mudarse ahora un producto sustituto sustituto ahora si todo está caro que va a hacer la gente no hay perdón de coger no la gente se va a desesperar se va a desesperar señores este gobierno tiene cinco meses y tú has visto el mundo que nosotros somos muy comedido pero ya que estamos hablando pero no es fácil pero ya que estamos hablando de el incremento de los productos internacionales de la materia prima vámonos con las noticias internacionales que nos tiene Edwin de la Cruz sobre la vacuna rusa la agencia Bloomberg calificó la vacuna contra el coronavirus Sputnik V de posiblemente el mayor avance científico de Rusia desde la era de la Unión Soviética en su artículo titulado la vacuna de Putin una vez despreciada ahora es la favorita en la lucha contra la pandemia la agencia señala que los países están haciendo cola para recibir suministros de Sputnik V luego de que la prestigiosa revista médica The Lancet publicaron los resultados preliminares del ensayo en fase 3 del fármaco ruso que muestra que tiene una eficacia del 91,6% es eficaz para todos los grupos de edad y no tiene efectos secundarios graves en Argentina las empresas que se compran en Argentina se pagan a precio de remate afirmó el economista Ariel Kornberg quien atribuyó la situación a la falta de credibilidad de la política económica del gobierno el economista dio sus definiciones sobre la situación actual y opinó que se está produciendo un fenómeno de desnacionalización y que no hay que confundir la inversión con un cambio de mano de dueño de las compañías que se adquieren a un precio bajo la depresión de la gestión anterior y la de esta junto con la cuarentena estricta hizo que el precio de las empresas argentinas sean muy baratos es un fenómeno muy parecido al del 2001 lo aseveró en México el banco del bienestar de México facilitará a los migrantes y sus familiares la apertura de cuentas para recibir transferencias provenientes de Estados Unidos con lo cual serán bancarizados la información la ofreció Diana Álvarez directora del banco quien explicó que los migrantes y sus familiares también podrán enviar los recursos a través de arremesadoras para la liquidación ya sea en esa institución o con sus aliados la red de la gente conformada por oficinas de 159 sociedades cooperativas de ahorros y préstamos lo mismo que en las sucursales de telecom y telegrafos para market economía y negocios Edwin de la Cruz